Los pequeños agricultores o productores de alimentos étnicos que no habían sido considerados en programas de asistencia federal para el campo, ahora pueden recibir ayuda financiera por primera vez, siempre y cuando la soliciten antes del 11 de septiembre. El gobierno, a través del Departamento de Agricultura, inició lo que se llama el Programa de Asistencia Alimentaria por Coronavirus, y este perín de asistencia financiera que ellos califican de esencial a productores de algunos productos agrícolas básicos para ayudarles a absorber la caída en ventas por la disminución de ventas y caída de precios resultado de la pandemia del COVID-19. USDA anunció la ayuda financiera disponible para productores agrícolas y abrió un foro público que los pequeños agricultores aprovecharon para solicitar que se les incluyera en el paquete de la ayuda financiera. Pues esta lista se expandió y de ella se incluye una gran cantidad de productos no tradicionales que aumenta oportunidades para productores étnicos, si se puede decir, incluyendo en ese grupo productores hispanos, que son quienes producen un montón de estos productos. El cambio anunciado por USDA es importante porque en California los pequeños productores conforman más del 80% de los agricultores en el estado, más aún. Gracias a ellos, cada año hay más diversidad en frutas y verduras que antes no se conocían en los mercados locales. Es el caso de una fruta con gran aceptación local. Es jugosa, dulce, es blanca, pero también de un rojo intenso. Nace de un cactus y requiere de poca agua para su producción. Por ejemplo, en mi caso, pues muy contento porque los productores de la pitahaya o el dragon fruit ahora está incluida. Y bueno, ese es un cultivo que nunca había sido mencionado específicamente en ningún programa de asistencia.